La Teniente de Alcalde Delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, ha presentado este miércoles el Certamen de Patios y Fachadas, junto a las principales responsables de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, Lorenzo Valverde, María Antonia Piñel y Francisca Pérez. Además de Turismo y Cultura, participan en la organización las Delegaciones de Urbanismo, Estadística y Participación Ciudadana, así como las Empresas Municipales, Emadesa y Multimedia. María Antonia Piñel, mientras, animó a los vecinos a participar, especialmente cuando este año, se ha ampliado el certamen a las plazas y calles, como se hacía tradicionalmente. Además, va a coincidir con la recreación de la Fundación de la Ciudad, por lo que el pueblo estará esos días lo mejor engalanado posible. Por su parte, Francisca Pérez indicó que cada vez participan más vecinos en este concurso. Animar a todos y la verdad que el tercer año que hemos presentado esto, cada vez va mejor, cada vez participan más. Me ha gustado mucho lo de las calles y lo de los vecinos, como nosotros hicimos el año pasado, lo pasamos, incluso hasta estupendamente, nos reunimos los vecinos. ¿Tú qué vas a poner? Tú, yo voy a poner esto, yo voy a poner. Y animo a todos los vecinos que se hagan como vecinos, incluso se animan más unos a otros. Incluso el pique de decir, pues yo voy a poner esto porque aquella vecina ha puesto esto. Y así es un estímulo, creo que es un estímulo, un gran estímulo para todo esto. Yo sé y estoy seguro, seguro, seguro que este año van a participar muchos, porque ya llevamos, ya digo, tres años y el año pasado fue, sobre todo las calles me encantan. Yo los patios también, pero es que las calles me encantan, porque todos los disfrutan más, incluso más que el patio, que no estoy diciendo nada que el patio, pero que yo soy más de calle que de patio. Y entonces animo a los patios y a las calles. Animamos a todos los vecinos a que participen y, por supuesto, este año, además, con más probabilidades de participación, puesto que se ha ampliado el certamen a las plazas y calles. Es decir, el casco histórico y todo el casco urbano puede participar con el engalanamiento de patios, de fachadas y de calles como se hacía tradicionalmente hace bastantes años. Además, se va a hacer coincidir con la recreación de la fundación de la ciudad, con lo cual, el pueblo, vamos a procurar todos los vecinos que en esos días se encuentren engalanados y que, desde luego, se haga extensivo a todo el campo de Gibraltar el engalanamiento que va a tener San Roque en esos días. Desde aquí os animamos a participar. La asociación se va a encargar de repartir cartas de invitación, así como boletines de suscripción. A ser posible lo vamos a hacer extensivo a todos los domicilios que podamos, pero desde aquí a los que no podamos hacerlo, hacemos el llamamiento público de que en el Palacio de los Gobernadores se podrá recoger el boletín de inscripción hasta el 11 de mayo. Con lo cual, la participación es súper fácil, simplemente rellenarla y solicitar que el jurado visite en esos días tanto la fachada como el patio como la calle correspondiente. La teniente de alcalde delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, apuntó que en esta tercera edición esta idea ya está más que avanzada y consolidada en cuanto a participación. Además, explicó la Edil que se conjuga este certamen con otro atractivo para los visitantes a través de la ruta de tapas, Gazpacheando, con la que se quiere fomentar el conocimiento del rico patrimonio gastronómico sanroqueño. Un tercer certamen que va conjugado también con aquellos que nos visiten con una ruta que pusimos en marcha, que es la ruta Gazpacheando, ese es el nombre típico con el que hemos querido denominarla y viene a conjugar en definitiva también nuestro patrimonio gastronómico y en este caso también nuestro patrimonio a nivel cultural que nos identifica en cuanto al casco se refiere y también en cuanto a nuestros patios a nivel general se refiere en todo el municipio. En este caso, como decía, entran a participar todos aquellos que lo deseen a través de la modalidad de fachadas, a través de la modalidad también de los propios patios tan típicos con los que cuenta nuestro municipio y especialmente el casco. Y una de las novedades es que se puede hacer también de forma colectiva con una participación en cuanto a calles nos podemos referir. En este caso van a tener la oportunidad de realizar la inscripción que finalizaría el 11 de mayo. Además de esta participación, como saben, conlleva una serie de premios por el reconocimiento de dicho embellecimiento y también, como siempre, pues la participación de los visitantes que comentaba anteriormente, pues también será premiada y reconocida, no solo con poder ser protagonistas viendo directamente, pues la belleza de nuestro casco y de las barriadas en cuanto a participantes se refiere, sino también que lo pueden hacer a través de premios, pues en la ruta que hemos puesto en marcha a nivel gastronómico. Así que mi agradecimiento a todos los que van a formar parte de este nuevo tercer certamen. La entrega de premios será el 21 de mayo cuando finalice la recreación histórica de la Fundación de la Ciudad en la Plaza de Armas. Podrán participar en el certamen todo patio, fachada o calle del municipio de San Roque que reúna las necesarias condiciones de conservación y cuidado, que componga su ornamentación exclusivamente con elementos naturales y florales, en arriates o macetas con recipientes adecuados. También podrán participar en calidad de fuera de concurso los patios y fachadas que estén incluidos o pertenezcan a instituciones o entidades públicas. Se entregarán tres premios en cada una de las tres modalidades y también se concederán menciones a todos los participantes. El certamen tendrá lugar durante los días comprendidos entre el 17 y el 31 de mayo, ambos inclusive, periodo durante el cual se establecerá un horario de visitas para grupos reducidos a cargo de la Delegación de Turismo. Durante las horas de apertura pública, los propietarios de los inmuebles concursantes permitirán la realización de fotografías, siendo necesaria la autorización municipal para grabaciones o reportajes fotográficos profesionales. Se establecen tres modalidades, patios tradicionales andaluces, fachadas tradicionales andaluzas y calles tradicionales andaluzas. Los interesados en participar tendrán que entregar la ficha de inscripción hasta el próximo 11 de mayo con los datos que se les solicitan y solo lo podrán hacer en una de las tres categorías. El certamen será fallado por un jurado compuesto por un número máximo de siete personas relacionadas con el tejido asociativo del municipio, así como un técnico de la Comisión de Patrimonio y el cronista oficial. El jurado visitará todos los patios, fachadas y calles admitidos a concurso para tomar su decisión. Además, desde la Delegación de Turismo se realizarán visitas en el horario de apertura al público para garantizar el cumplimiento de las bases.